Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo capítulo de como se pudieron dar cuenta en la miniatura y en el título hoy hablamos de deprimal raptor o raptir para los compas también conocido por algunas personas como el vato que dibuja bien chingón esta vez para su crítica como también se pudieron dar cuenta por la miniatura y el título sin más rodeos iniciemos como primer punto bueno pondría que como se pueden dar cuenta con los dibujos que están viendo en pantalla dibuja bien chingón dududu hace un lineart perfecto a mi parecer y después la pintura se ve impresionante y simplemente épico al hacer sombras puntos de luz y saber dónde ubicar cada color sea diferente oscuro o claro incluso su trabajo me recuerda a Dinoar otro vato que dibuja bien chingónsísimo como segundo punto bueno hablaría de que en sus últimos vídeos le pone sonido al animal al que está dibujando lo cual es de aplaudir aunque no sean explícitamente sounds se agradece para darle más ambientación al dibujo en cuestión es un muy buen complemento y al no ser speed paint pues no puede poner música como lo que yo hago como tercer punto bueno pondría que aunque sea un punto menor ya que sólo lo aplicó en un vídeo me agrado mucho el detalle y después de pensarlo un poco decidí ponerlo para que no sólo quedarán dos puntos buenos y el vídeo quedará un poco más corto lo sentí un buen complemento vaya en fin el detalle que mencionó es en su vídeo del daspletosaurus torosus de la serie dinosaur king no dino king palos compás ya que le puso un fondo y detalles algo que me gustó bastante si soy sincero como primer punto malo pondría que en sus primeros vídeos como se podrían dar cuenta la iluminación es muy mala y se ven muy oscuros algo que no pasa en los actuales donde la coloración de los mismos se distingue bastante bien en la miniatura y en el vídeo en sí no sé si se cambió de cámara de material de técnica o simplemente procura tener una mejor iluminación bueno masters con esto iríamos terminando el vídeo de la crítica al buen ratir aunque sé que quedará un poco corto pero pues no creo que importe demasiado en fin no olvides dar like y comentario para que el vídeo se recomiende aparte no te cuesta nada es absolutamente gratis sin nada más que decir bye bye y dino masters